En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el Carcuso Universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a toda nuestra gran audiencia. Con el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kelly, para usted. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes y nuevamente para nuestros usuarios digitales. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga. ¿Está de acuerdo con que las campañas electorales sean financiadas solo con recursos públicos? Recuerden utilizar la etiqueta OPINOEN90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. En Andalucía siguen tras las huellas de la mujer que estafó a 33 de sus congéneres ofreciéndoles dinero para que le vendieran su cabello. Cinco niños resultaron con serias quemaduras durante un ejercicio escolar en Jamundín. Habitantes del barrio Ciudad del Campo realizaron un plantón en el puente de Juanchito. Están cansados de las dificultades para entrar a su barrio. Nuestro programa a tiempo real, temporada de la quinta calle, ganó el premio Tal a Nuevas Miradas en la televisión 2022. Y en deporte se alista la torcida brasilera para el debut del scratch frente a Serbia. Uruguay no pasó del empate ante Corea del Sur. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. En Andalucía, Valle siguen tras las huellas de la mujer denunciada por presunta estafa luego de convencer a 33 mujeres para que se cortaran su cabello a cambio de dólares que nunca llegaron. Una vez interpuesta la denuncia por presunta estafa, ahora las autoridades buscan a la mujer que les ofreció hasta 9 mil dólares a las 33 mujeres que se raparon la cabeza en Andalucía. Las mujeres se quedaron esperando la transferencia que nunca llegó. Nos mandan una transferencia de vuestra reunión que sustentaba el pago y que teníamos que dejar pasar el tiempo para poder reclamar dicho dinero. Dicen ellas que no tienen el apoyo de nadie, por eso algunas recibieron el cabello que les devolvió la estafadora y ahora no saben qué hacer. Ya el cabello, yo ya no me lo puedo pegar. El cabello nos lo entregaron en unas condiciones horribles, no es el cabello como nosotros lo entregamos. O sea, ella fue y nos lo llevaron a nuestras casas y ayer el teniente dijo, no, devuélvanselo a ella. No entiendo el motivo, pero entonces lo devolvimos. Por lo que te digo, la falta de asesoría. En Pasto hay otras dos denuncias por motivos similares. Lo único que se sabe de la presunta estafadora es que vive en Andalucía y era muy reconocida en esta población. Y en lo que pasa en la calle, el atentado a un hombre al sur de Cali y los operativos contra el narcotráfico en Cauca y Nariño. Con múltiples disparos fue atacado anoche un hombre que se movilizaba en esta camioneta. El hecho ocurrió en la autopista suroriental con carrera 66 en Cali. Las autoridades informaron que el herido fue remitido a una clínica cercana del sector. Un fiscal especializado contra el narcotráfico le imputó cargos a tres hombres por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes. Los asegurados fueron detenidos durante un operativo de alta mar a 10 millas de Buenaventura. Una operación militar se llevó a cabo en la vereda Cuernavaca de Pailla, Cauca. Aquí, el ejército localizó un vehículo que transportaba 260 bultos que contenían 5 toneladas de marihuana. De acuerdo con las informaciones, este cargamento pertenecería a una red de narcotráfico al servicio de grupos armados ilegales. La policía de Cali adelantó operativos contra los juegos de azar y las maquinitas que no cumplan con las normativas y que están siendo utilizados en beneficio de finanzas criminales en la capital del Valle. Y miren esto, la mala manipulación de un líquido inflamable causó un accidente escolar en medio del Día de la Ciencia en un plantel educativo en Jamundí. Cinco niños resultaron con quemaduras y debido a las gravedades de esas heridas, fueron remitidos a Cali. El incidente ocurrió cuando los estudiantes de este plantel educativo realizaban una actividad académica en torno al Día de la Ciencia. En plena exhibición de los experimentos expuestos, uno de los alumnos manipuló un líquido inflamable. Fue en este lugar, uno de los corredores del colegio, donde ocurrió el incidente que dejó cinco menores lesionados. Unos niños irresponsables que faltan a la convivencia manipulan un tarro de alcohol con el que prendían el volcán. Ellos estaban en el experimento que se llama la mamba negra. Entonces, estos eran unos cuadritos de azúcar con arena, echaban alcohol y simulaban un volcán. Entonces, alguien de manera irresponsable coge el alcohol, le prende fuego al volcán. Cuando ve que se le hace el incendio, tira la mesa presuntamente y con los residuos, quema a los jovencitos que están en el hospital. Los cinco menores de edad, en un principio, fueron remitidos aquí, al Hospital Piloto de Jamundí. Ingresaron con quemaduras de entre el 25 y 45 por ciento del área corporal. Se les atendió bajo el protocolo de pacientes con quemaduras. Y posterior a eso, se remitieron los pacientes a centros de mayor complejidad. Tres de ellos están en la unidad de quemaduras del Hospital Universitario del Valle y uno de ellos está en la clínica Fundación Valle del Hilo. Uno de los alumnos ya fue dado de alta, mientras que el menor que causó el incidente está bajo observación psicológica, mientras se investigan los pormenores del hecho. Habitantes del barrio Ciudad del Campo realizaron un plantón en el puente de Juanchito. Aseguraron que no se irán del lugar hasta que la gobernadora dialogue con ellos. Desde las cuatro de la mañana, decenas de habitantes protestaron para expresar su rechazo e inconformidad por los estragos generados en el barrio debido a los constantes incumplimientos por parte de la Gobernación y Alcaldía de Palmira. Uno de ellos es la entrada al corregimiento como tal. La carretera está mala y en época de invierno se vuelve intransitable. Prácticamente también hemos tenido gente que en moto se ha caído, se ha accidentado por este problema. Siempre vienen a hacernos pañitos de agua tibia, vienen a hacer unos raspaditos medio a medio y cada vez que llueve esa vía es horrible. Manifestaron que el problema lleva más de nueve años sin soluciones concretas. Aseguran que aún no cuentan con un alcantarillado adecuado. Esto ha provocado ya que hemos tenido tres personas enfermas de neumonía. Una niña de tres meses falleció la semana pasada por causa de los virus, de bacterias o hongos que ha provocado esta ola invernal. Sostienen que el bloqueo continuará hasta que llegue la gobernadora del Valle para una solución eficaz. En otras noticias, las comunidades afro, indígenas, campesinos y autoridades departamentales llegaron a un acuerdo para desbloquear la vía hacia Buenaventura. Luego de cuatro días de bloqueos en el sector de Cisneros y La Delfina, se está realizando una mesa de diálogo con delegados del gobierno nacional y departamental para dar solución a las problemáticas que se presentan por el invierno en este sector. En este momento hay total normalidad en las horas de la madrugada y gracias a una concertación con las comunidades afro, indígenas y campesinas, se logró un acuerdo para que las actividades de protesta que se venían generando en este corredor vial fueran suspendidas. De momento se habilitó el paso para vehículos livianos y de carga que transportan en promedio 50 mil toneladas diarias de mercancía desde y hacia el principal puerto marítimo de Colombia sobre el Pacífico. El cierre tuvo represados alrededor de 6 mil vehículos y generó pérdidas por más de 5 mil millones de pesos diariamente. El programa Corazón Contento, que opera con 762 comedores comunitarios, es una de las estrategias bandera de la Alcaldía del Médico Jorge Iván Ospina Gómez, en asocio con la Arquidiócesis de Cali y los gestores sociales. Además implementamos algunos comedores fines de semana que no existían y que amamos creando esa cultura de las huertas, los emprendimientos, la corresponsabilidad social en cada uno de los comedores. De 38 mil millones de pesos destinados entre el 2016 y el 2019, la Alcaldía del Puro Corazón incrementó la inversión en 76 mil 300 millones de pesos, dinero representado en 89 mil raciones diarias de comida, es decir, 77 mil más que las entregadas en el año 2016. Estamos beneficiando a 200 niños entre los 4 y los 17 años. Nosotros ahí nos vemos alimentar, vienen otras personas que comen acá porque el comedor los ayuda. El programa funciona con cerca de 22.5 toneladas diarias de alimentos que se producen en un alto porcentaje en las huertas comunitarias. Hoy es Jueves Vital en Droguerías con Subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplica en términos y condiciones. El Centro Inmobiliario Rural se moderniza en Cali. De octubre a diciembre actualiza la información de tu vivienda junto a los reconocedores que se presentarán en tu predio. Debidamente identificados con camiseta, gorra y escarapela de la Alcaldía de Cali. Consulta tu historia de crédito gratis en www.midatacredito.com Ingresa ahora y monitorea tu historial crediticio junto a Mi Data Crédito. Aplica en términos y condiciones. Hasta el 30 de noviembre obtén el 100% de descuento en intereses de mora y el 80% en sanciones de vigencias anteriores en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Realiza tu pago de forma digital o en los puntos autorizados. Ya no tienes excusa para revolucionar y transformar tu entorno. En la Universidad Autónoma de Occidente encuentras una modalidad que se ajusta a tus necesidades de espacio y tiempo. Ingresa a www.guau.edu.com y conoce nuestros posgrados en modalidad presencial, virtual y combinada. Desarrolla un perfil más competitivo. Elige ser guau. Confiar Cooperativa Financiera brinda productos y servicios financieros a más de 388 mil personas para cumplir sus propósitos. ¡Vínculate ya! Llegar a los Black Days al comprar en el Centro Comercial Único y Centro Comercial Jardín Plaza. La temporada más esperada llega al comprar con las mejores ofertas en tecnologías y electrodomésticos. Aprovecha nuestros descuentos. Hasta el 30 de noviembre obtén el 100% de descuento en intereses de mora y el 80% en sanciones de vigencias anteriores en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Realiza tu pago de forma digital o en los puntos autorizados. Encuentra diversas opciones de tarjetas de crédito de nuestros aliados en Busca Crédito, un servicio de Mi Data Crédito. Conócelas en buscacrédito.mitatacrédito.com. Aplican términos y condiciones. Si estás el día con tu impuesto predial o debes vigencias anteriores, también podrás obtener el 10% de descuento en la vigencia 2022 hasta el 30 de noviembre. Realiza tu pago de forma digital o en los puntos autorizados. Mi compromiso es con Cali. Ingeniería es en la guau. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia Ingeniería Informática en la guau. Ingeniería es en la guau. Ingeniería Informática en la guau. El secreto de la Navidad está en ti. Compártelo. Noviembre, mes del cuidado personal en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Del 21 al 30, descuento hasta del 25% en referencias seleccionadas en productos para el cuidado del bebé. Hasta el 30 de noviembre obtén el 100% de descuento en intereses de mora y el 80% en sanciones de vigencias anteriores en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Gracias al papayazo pude normalizar mi situación tributaria. Bueno, señores, ¡bienvenidos! Ahora sí. ¡Uh, bravo! Y a festejar. Por lo que yo te está yendo muy bien. Mi hermano, cuando uno sabe manejar en la empresita, los resultados se ven. Y tú sí que sabes de eso, porque esta casa está mejor que la de Miami. Un descansito no cae nada mal. ¡Eso fijo la fiscalía que lo está llamando! ¡Aló! Mi hermano, se cayó la vuelta. ¿Pieres que la fiscalía ya está encima de ustedes? ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Alto! ¡Policía, policía, policía! ¡Al suelo! La Fiscalía General de la Nación, a través de la estrategia Argenda, está impactando las finanzas de organizaciones criminales, logrando su captura con pruebas contundentes que permitan su judicialización. Fiscalía General de la Nación. Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. Lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valleín Comunas Cali, Valleín Corregimientos, Valleín Civismo, Valleín Víctimas, Valleín Barberos, Valleín Mascotas, son algunas de ellas. Participa, como dice yo, y haz crecer comprendimiento. Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos cuidado de la tierra, del agua y del medio ambiente. Somos educación de calidad. Somos energía que ilumina al país. Somos corazón de caña. ¡Wum! Dale play a todos los partidos en tu celular. Pásate a un plan pospago, compra un celular Xiaomi o el que más te guste y recibe un mes de D-Go sin costo. ¡Wum! Black Days for Marte, descuento del 20, 30 y 40 por ciento. 305, 57, 00, 54. ¡Formate! También virtual. Gracias por continuar con nosotros y nuestro programa Tiempo Real, Temporada de la Quinta Calle, ganó el premio TAL a Nuevas Miradas en la Televisión 2022, un producto realizado por el Centro de Producción de Medios de la Universidad Autónoma de Occidente junto a estudiantes de la misma institución. Puro talento guajo. Los premios TAL reconocen lo mejor de la televisión pública de América Latina y en estos premios a la televisión universitaria latinoamericana, el programa Tiempo Real, Temporada de la Quinta Calle, recibió el galardón a Nuevas Miradas en la Televisión, divulgación periodística documental. Tiempo Real siempre está explorando nuevas narrativas, nuevas maneras de intervenir la sociedad, nuevas maneras de que los jóvenes entiendan el oficio de la producción audiovisual a partir de la intervención de la sociedad. Una visión de las realidades de los jóvenes en Cali, de lo que están viviendo, de las actividades que hacen y también nos permite explorar nuevas formas de contar las historias, ya que ellos son los que proponen creativamente cómo contar las notas en el programa. Tiempo Real, Temporada de la Quinta Calle, busca contar historias de ciudad, visibilizar personajes y lugares que nos representan como caleños, mostrar talentos y proyectos que le aporten al crecimiento de la ciudad. La labor que realizamos nosotros desde tiempo real es un gana-gana para los estudiantes y también para nosotros porque día a día aprendemos y descubrimos nuevas formas de contar historias. A los premios TAL, Televisión de América Latina, en su categoría universitaria, se inscribieron más de 40 producciones de varios países latinoamericanos. Felicitaciones para ellos y con el patrocinio de Movistar, la siguiente información. Desde el mes de octubre, los padres de familia están en la misión de buscar el niño Dios ideal para sus hijos. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad. Ponte la 10 activando un plan de Internet Fibra y lleva gratis una camiseta campeona. Compra ya. Cada año los padres de familia se ponen en la misión de conseguir los regalos de Navidad para sus hijos por medio del niño Dios. Este año los juguetes como Bebés que Lloran y Carros Acuáticos son los más vendidos. Para niños la tendencia son, por lo regular, llevan muchísimas nerds. Tenemos también todo lo de Hot Wheels. Tenemos el Megalodón, que es un carrito control remoto. Tiene más de 25 sonidos también. Los niños les pueden dar teterito. Es súper lindo. Este lo llevan muchísimo. Esta tarea la empiezan algunos padres desde noviembre o incluso desde el mes de octubre, donde recorren centros comerciales completos durante horas en busca del regalo deseado. Algunas veces es más complejo de lo que parece. La chiquita de siete está pidiendo todo a control remoto. Un gato a control remoto, una serpiente a control remoto, un dron, un Wall-E y bueno, un Nintendo Switch. Las cartas al niño Dios están llenas de deseos, pero lo más importante es que alrededor del árbol haya una familia unida con amor y felicidad. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia mundial con Bad Play. Recargando tu cuenta en los puntos Gare de la ciudad de Cali. Autoriza con Juegos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Vamos en directo a Doha, Qatar, con nuestro compañero Jaime Orlando Dinas y todo lo que ha dejado la jornada de hoy y el previo del partido de Brasil. Adelante, Jaime Orlando. Buena tarde, buena noche en Qatar. Alfonso, hola, buena tarde, ¿qué tal? Televidentes de 90 minutos, 9 de la noche, 19 minutos en directo a mis espaldas en Luzén Stadium, donde va a debutar la selección pinta campeón a Brasil de Tite contra Serbia. Pero hoy también hizo su primera presentación Uruguay. Empató a cero goles en el Education City Stadium. Detalles del partido y reacciones con el patrocinio de Brilla. Ya está aquí la Navidad Brilla. Sorprende a tu familia con regalos de maravilla. Con un cupo hasta de 8 millones. Regístrate en brilla.com.co En el estadio Education City, los charrúas y coreanos jugaron por tercera ocasión en un mundial con el antecedente de dos victorias de Uruguay. Los coreanos con Juan tuvieron la opción más clara de anotar y el capitán uruguayo Diego Godín estrelló el balón en el vertical. Al final empate por el grupo H de Qatar 2022. Yo hoy me quedo con conclusiones positivas. Uruguay estrelló dos pelotas en los palos. Una de Godín, otra de Federico Valverde. Me gustó muchísimo Godín. Creo que recuperamos el nivel del capitán si este nivel se mantiene. Es típico que los uruguayos, los partidos más fáciles, se nos escapan y los más difíciles, como el de Portugal, es seguro que lo vamos a ganar. Una veintiún minutos. Hoy perdieron dos de los equipos africanos. Suiza uno, Camerún cero, Portugal tres, gana dos. Vamos a los detalles, goles, con el patrocinio de Chipichape en noventa minutos. Celebra los 27 años de aniversario del centro comercial Chipichape. Además participa del sorteo por cuatro bonos de regalo. ¡Te esperamos! En el Estadio 974, el portugués Cristiano Ronaldo marcó de tiro penal y pasó a la historia a convertirse en el primer jugador en anotar goles en cinco mundiales. El empate de la selección ganés llegó con el gol del delantero André Ayeu. El segundo de Portugal lo consiguió Joao Félix. El 3 a 1 de los portugueses de Rafael Leao. El segundo de gana de Osman Bukhari. Triunfo de los lusitanos en su debut en Catar. Por el grupo H, Suiza y Camerún jugaron por primera vez en una Copa Mundial. El único gol fue de embolo para darle la victoria a los suizos contra los africanos. Mañana segunda jornada de la fase de grupos con los partidos gales ante Irán a las cinco. Catar contra Senegal a las ocho. Países Bajos frente a Ecuador a las once. E Inglaterra ante Estados Unidos a las dos de la tarde. Una 22 minutos en este escenario el Luciano Estadio hará su primera presentación el pentacampeón Brasil. Y nuestro compañero César Roldán estuvo en la previa en los alrededores de este escenario con los hinchas brasileros que están unicionados con el sexto título mundial. Hola amigos, los hinchas del pentacampeón del mundo ya viven con mucha alegría y entusiasmo la primera salida de su selección. ¿Cómo ven a Neymar para el campeonato del mundo? Llega muy bien, creo que mejor que en los últimos mundiales y creo que puede ser la última oportunidad para ganar la Copa. Y vas a ganar, a ganar no hay duda. Vamos a ganar. Este mundial Neymar es la gran virtud de Brasil. Vamos a llegar a la Copa con nosotros. A ganar, a ganar. El partido será 2 de la tarde, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Brasil. Y los dejo con estas imágenes de Qatar 2022, informó César Roldán para el noticiero 90 Minutos. Gracias César, una de la tarde, 23 minutos en Colombia, aquí en Qatar, en vivo y en directo, 90 Minutos Mundialista. 9 de la noche, 23 minutos, continúa usted Alfonso en el set principal. Gracias Jaime Orlando por toda su información. Pasamos a noticias locales porque Palmira lidera la tabla de medallería de los Juegos Departamentales Cali 2022. Más información en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. Por Liga Colombiana América, perdió con Pasto y quedó eliminado a falta de dos jornadas del cuadrangular. Cerrar bien este torneo, como debe cerrar América, jugando al máximo allá el sábado en Medellín y después recibiendo a Águilas el miércoles allá en casa. Mediante un comunicado de Deportivo Cali oficializó la salida de Agustín Buletich, Carlos Robles, Cristian Mafla y Guillermo Burdizo para la temporada 2023. Se presentó la carrera 10K de la ciclovida que se realizará el 4 de diciembre. 5K es una distancia más recreativa, familiar. La 10K igualmente vas a disfrutar mucho, pero esa es un poco más competitiva. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Navidad los hackers del ahorro le madrugan a las promos y enfrentan filas interminables. Pero en WOM cambiamos las reglas y es más fácil para todos. Con nuestros planes pospago llevas la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Pídelo si eres WOM o si quieres serlo. Pásate ya. WOM. Hasta el 30 de noven intereses demora y a los 100% en sanciones de vigencias anteriores, en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Gracias al papayazo pude normalizar mi situación tributaria. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks. Sintético y semisintético. Compruébalo. El día que Don Carlos conoció el Datáfono 30, su negocio empezó a crecer porque era el único a quien le podían pagar con tarjeta. Desde que empezó a usar el Datáfono y todos los servicios de 30, dejó de tener una tiendita y empezó a tener una tiendota. El Datáfono 30 hace crecer tu negocio. Black Days. Black Days for Marte. Descuento del 20, 30 y 40%. 305-57-00-54. ¡Formate! También virtual. Gracias por continuar con nosotros. Y en los Jueves Musicales en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con una icónica agrupación caleña que ha llevado la música tropical a todos los escenarios y ahora lanza un disco que rinde un homenaje a Cali. Adelante Gerardo, buenas tardes. Medio siglo siendo los reyes de la música tropical en el Valle del Cauca. Eso es lo que hoy está celebrando la gran banda caleña, la emblemática agrupación que nació en esta ciudad de la mano o mejor de la voz del legendario Jorge Solís. Yo empecé a ir donde Lázaro Juventud Banegas, concurso de Cali, de la alcaldía, en el Teatro del Aero y los Cristales, donde habían 69, 70 cantantes. Y yo pasé dos meses y medio, tres, eliminé a todo el mundo y me dijeron, la emisora, venga Solís. Cuatro emisoras o cinco años. Usted ha eliminado a unos que lo metieron otra vez. Sí, pero yo estoy luchando, yo creo que voy a llegar a alguna parte. Ahora es su hijo, Jorge Junior, quien toma las banderas de la gran banda caleña y anuncia el lanzamiento de un nuevo disco con el que buscan posicionarse para la feria de Cali. Desde los 80 que hicimos el beso caleño, pues no le habíamos vuelto a hacer el homenaje que tenemos que hacer los artistas que nacemos en esta tierra tan hermosa. Y es que el sello musical de la banda es una garantía o quien no recuerda éxitos internacionales como Así Te Quiero Yo, picoteando por allí, beso caleño, que lograron llevar a la banda fuera de las fronteras. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor. Y ahora, con Vamos Cali, la gran banda caleña regresa por ese sonido que la hizo internacional y que la convirtió en un grupo bandera de la música tropical colombiana. Vamos, vamos Cali, eres la mejor, sucursal del cielo, del mundo el sabor. Por la gran banda caleña, la gran banda caleña, orquesta en el corazón de todos los caleños. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, Gerardo, muchas gracias. Cine, arte y salsa es lo que tiene Cali por estos días para disfrutar en familia o con amigos. Y para hoy estás invitado a la noche de apertura del séptimo cortocircuito Cali, el festival de cortos latinos de Nueva York. Se realizará en la Cinemateca La Tertulia y dará inicio a las seis de la tarde. Podrás disfrutar de documentales, animaciones, ficciones y mucho más. La compañía colombiana de ballet presenta El Cascanuez, un show dirigido por el coreógrafo Jaime Pinto, donde el espíritu de la Navidad tocará los corazones de los caleños. La cita es mañana 25 de noviembre a las siete y media de la noche en el Teatro Jorge Isaac. Y para los amantes de la salsa, este viernes 25 de noviembre, el escritor Robert Tellez va a realizar la audición discográfica de los 50 de Robert Tellez, un evento que se llevará a cabo en la Casa Latina desde las ocho de la noche. Y con mucha música nos despedimos por el día de hoy. Lorena, muy buenas tardes. Kelly, la cita nuevamente es mañana. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.